Más ozuzuda, besas tamadino en el nane 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 Más ozuda, besas tamadino en el nane Que ya ti di mí, mi acaso, que soy, nena, nena A así hasta el juro, que soy, nena, nena Que así hasta el juro, que soy, nena, nena Tu piensa que, tu mizzo, que no vas, soy, nena, nena Tu piensa que, tu mizzo, que no vas, soy, nena, nena Música Goppa la fronda dolorosa e nennanè Goppa la fronda dolorosa e nennanè E papare la mora toni boso e nennanè E papare la mora toni boso e nennanè Rivos a basho la marino e nennanè Rivos a basho la marino e nennanè E papare la mora toni boso 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 e nennanè